Hola, soy Ariso Bramontano. Bienvenidos a mi canal Cocina de Restaurante en Casa. En este canal vamos a hacer los platos más típicos en un restaurante, pero de manera casera. Hoy vamos a hacer pollo al verbeo. Y los ingredientes que vamos a usar son... Una pechuga de pollo, 400 gramos de papa, 200 gramos de cebolla de verbeo, 200 centímetros cúbicos de crema de leche, y para condimentar y darle buen sabor a esta preparación, vamos a usar sal, pimienta, aceite, ají molido, pimentón y nuez moscada. Lo primero que vamos a hacer es la guarnición, en este caso serían las papas, que es lo que más va a tardar. En este caso voy a hacer papas cuña, que los que ya me siguen en el canal van a ver que son unas papas que hago bastante seguido. Vamos a agarrar la papa, la vamos a cortar a la mitad. Y cada una de estas mitades la vamos a volver a cortar a la mitad. Ponemos la parte que nos quedó plana para abajo, la cortamos a la mitad. Y estas dos mitades que nos quedan vamos a agarrar, la vamos a poner con la punta así para arriba, y vamos a cortar al medio, generando estos gajos de papa. Una vez que las cortamos todas así, las llevamos a hervir, y cuando el agua empiece a hervir, contamos dos minutos, y las colamos. Y vamos a cortar la cebolla de verdeo, que la vamos a cortar toda así como bien, es bien, bien finita. Cortamos todas las cebollas así, y las papas las ponemos a hervir, y les vuelvo a repetir, cuando empiecen a hervir, contamos dos minutos, las apagamos y las colamos. Una vez que ya hayamos hervido las papas dos minutos, así es como nos tienen que quedar, esto se llama blanquear, y vamos a empezar a condimentarlas para llevarlas al horno. Le vamos a poner un poquito de sal, pimienta, un poquito de pimentón, y un chorro de aceite, porque no le vamos a poner aceite en la bandeja, todo el aceite lo vamos a poner acá. Un chorro de aceite, y mezclamos bien, si quieren pueden mezclar con la mano, pero están muy calientes, les recomiendo mezclar con una cuchara, con lo que les sea cómodo. Mezclamos bien. Y una vez que las mezclamos bien, las volcamos en la asadera, donde las vamos a cocinar. Las distribuimos bien. Y las llevamos al horno al máximo, y las vamos a cocinar hasta que queden bien doradas, que dependiendo de la potencia de cada horno, serán entre unos 20 minutos y unos 40 minutos. Mientras las papas se van cocinando, vamos a empezar a trabajar la pieza principal de esta receta, que es el pollo. Vamos a agarrar la pechuga, la vamos a cortar al medio, para que salgan dos filetes de la pechuga. La vamos cortando con cuidado. Y una vez que la tenemos así, ya podemos empezar a cocinarla. Ahora sí, vamos a empezar a cocinar el pollo. Ponemos una sartén al fuego, le ponemos un chorrito de aceite, y vamos poniendo la pechuga de pollo. Salpimentamos. Y dejamos que esto se dore bien por sus dos lados. Después de unos 3 o 4 minutos que pusimos las pechugas, vamos a dar la vuelta para que se doren por el otro lado. Volvemos a salpimentar. Y dejamos que se doren por el otro lado. Una vez que doramos la pechuga por los dos lados, procedemos a sacarla. Y inmediatamente que la sacamos, le ponemos la cebolla verdeo que habíamos cortado, para que no se nos queme todo el fondo que está en la sartén. Le ponemos un poco de sal, para que vaya agarrando sus jugos. Pimienta. Mezclamos bien y cocinamos esto aproximadamente unos 2 o 3 minutitos. Después que cocinamos la cebolla verdeo, unos 2 o 3 minutitos, volvemos a poner las pechugas. Movemos bien para que se asiente todo bien. Y ahí mismo vamos a ponerle la crema, que yo en este caso la saqué unos 15 minutitos antes, para que esté a temperatura ambiente y no esté tan espesa. Mezclamos bien. Le ponemos un poquito de sal, que la crema no tiene, muy poquita porque ya tiene sal, la cebolla verdeo y el pollo. Y un poquito de pimienta. Dejamos que esto hierva unos 2 minutos o 3, no más que eso, porque si no la crema se corta. Vamos a ver cómo están las papas. Vemos que ya están bien doradas, así que apagamos el horno. Dejamos que el pollo hierva unos 2 minutos, no más que eso y ya emplatamos. Y ahora sí, el momento del emplatado, vamos poniendo las papas a un costado del plato. Y una vez que ponemos las papas, vamos pasando la pechuga de pollo, con cuidado. Y la vamos salseando por arriba un poquito. Y también vamos a salsear las papas un poquito por arriba. Y le ponemos un poquitito de pimienta. Y así queda la receta del día. Esa fue la receta del día, espero que les haya gustado. Y les pido que por favor me ayuden dando un me gusta y suscribiéndose al canal. No se olviden de cliquear en la campanita para que YouTube les avise cada vez que se sube un video. Acá abajo en la descripción del video que os voy a dejar el link de Facebook de Cocina y Restaurante en Casa. Para que cualquier duda o consulta que tengan puedan realizarla. Hasta la próxima receta.